Bienvenidos a la oveja eléctrica en donde hoy navegaremos en el océano cósmico del espacio tiempo. Vamos a surfear en un oleaje que no vemos a simple vista. Cuando observamos el espacio que nos rodea estamos frente a un aire terso, transparente y vacío. Sin embargo hay artistas como Vincent van Gogh que nos muestran una noche estrellada llena de ondulaciones y curvaturas no muy distinta de la que imaginó Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. ¿Se puede uno deslizar sobre esas olas? ¿Se podría navegar en el espacio tiempo más allá de la velocidad de la luz como en la serie televisiva Viaje a las Estrellas? Ese es uno de los temas que tratan los destacados físicos mexicanos Miguel Alcubierre y Sergio de Régules, autores del libro Surfear el espacio-tiempo, un científico entre agujeros negros y viajes superlumínicos que nos invitan a la gran aventura que nos trae el oleaje del conocimiento. Miguel y Sergio de verdad les agradecemos mucho su presencia aquí en estos espacios cósmicos de la oveja eléctrica, ¿verdad? En donde justamente vamos a hablar sobre un tema interesantísimo que ustedes tratan en su libro. Tiene que ver con surfear el espacio-tiempo. ¿Qué es lo que estamos surfeando? Así a primera vista pues no vemos ninguna ola, ¿no? Entonces hablemos de eso que tiene que ver precisamente con este gran personaje que es Einstein, que está aquí en el fondo interpretando las melodías de la orquesta de la oveja eléctrica para hablar de cómo se modifica nuestra visión del espacio-tiempo y por qué podemos surfearlo. Esta idea de surfear el espacio-tiempo viene de hace ya más de 100 años, de 1915, que es cuando Einstein postula lo que llamamos la teoría general de la relatividad. Y esta es una teoría que nos dice que la fuerza de gravedad, la que sentimos que nos hace estar pegados a la silla en este momento, en realidad no es una fuerza como tal, sino es una deformación de la geometría del espacio y del tiempo. Dice que los objetos muy masivos, la tierra, los planetas, las estrellas, deforman el espacio, lo curvan como si tuvieras una tela elástica donde pones una bola de boliche y se deforma esa tela elástica. Esto le pasa al espacio tridimensional en el que vivimos. Y esta es una idea que tiene más de 100 años y a mí me parece una idea preciosa. Yo creo que es una de las ideas más elegantes que ha tenido la física en toda su historia. Y de hecho esa es la razón por la que yo me dediqué a estudiar eso, porque me enamoré de esta idea ya mucho tiempo después de Einstein. De hecho se trata de una biografía intelectual, una biografía científica, este libro, en donde estamos explorando justamente esa pasión por entender estas curvaturas, estas hendiduras del espacio-tiempo y qué consecuencias tiene en nuestra visión del universo. Así es, Pepe. Bueno, el libro habla mucho de la trayectoria de Miguel, por eso dices que es una biografía. Pero al mismo tiempo como Miguel parte de lo más importante de lo que hablamos acerca de Miguel, de su trayectoria como físico, pues también teníamos que explicar las teorías físicas de las cuales se enamoró. Entonces ahí platicamos de dónde salieron las dos teorías de la relatividad y una cosa muy bonita que creo que hace que se vea un poco más simple la idea principal de la teoría general de la relatividad. En el fondo es muy sencilla y la contamos en el libro y es tú puedes observar fácilmente que dos objetos cuando los sueltas, no importa cuánto pesen, tú sueltas un elefante y al lado una ciruela las sueltas y caen con la misma aceleración, o sea, caen a la par. Y entonces eso quiere decir que en un campo gravitacional cuando dejas las cosas libres a que sólo las afecte el campo gravitacional, pues se mueven igual sin importar las propiedades del objeto. Entonces si no son las propiedades del objeto lo que determina su trayectoria tiene que ser propiedades del espacio. Y de ahí viene la idea de que la gravedad en realidad es una deformación del espacio-tiempo. Y así tú pones una cosa con masa, eso deforma el espacio-tiempo y las cosas al caer simplemente están siguiendo la curvatura de eso y que es el camino, el camino más sencillo, por el mismo que caerían, digamos, por el mismo que se moverían en un plano, que se moverían en línea recta. Bueno, ahora en un campo, en un espacio ondulado, pues se mueven en curvas. Entonces esa es la idea sencilla, esa tan bonita que está detrás de la teoría. Y de ahí salen un montón de cosas. Sí, salen un montón de cosas porque esta es una idea contraintuitiva. Nosotros estamos viendo un espacio a nuestro alrededor que es terzo. Imaginarlo a escalas gigantescas de galaxias y que ahí sí se están dando las curvaturas. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida cotidiana con la tecnología que hoy tenemos? Bueno, sí tiene consecuencias. La curvatura del espacio y del tiempo, siempre hay que hablar de espacio-tiempo en relatividad. Por ejemplo, alrededor de la Tierra es muy pequeña. También por eso no la percibimos. Apenas está curvado. De hecho, la curvatura del espacio tridimensional es tan pequeña que es bien difícil medirla. Pero la curvatura del tiempo, y cuando hablamos de curvatura del tiempo nos referimos a que el tiempo no transcurre igual en todos lados. De hecho, transcurre más lento cerca de un campo gravitacional. Esa curvatura del tiempo sí la podemos medir relativamente fácil. Digo relativamente porque necesita unos aparatos muy sofisticados para medirla, pero está medida desde hace más de 50, 60 años. Y además tiene un efecto en la vida cotidiana que usamos absolutamente todos los días, aunque no lo sepamos. Es el GPS. El GPS que utilizamos para llegar de aquí a nuestro trabajo, para saber por dónde vamos en las calles. Ese GPS está basado en esta curvatura del tiempo. Y lo que ocurre es que el GPS son relojes en órbita. Son satélites en órbita que llevan relojes atómicos. Y básicamente lo que hace nuestro aparato celular cuando lo sacamos y prendemos el mapa, hace una pregunta, ¿qué horas son? Y varios satélites le contestan a la vez y entonces te angula la posición en la que está usando la señal de los distintos satélites y la hora. Pero como esos satélites están allá arriba, la gravedad hace que el tiempo vaya un poquito más rápido allá arriba que aquí abajo. Y si no tomas eso en cuenta, el GPS no funciona. Si uno no tomara en cuenta este pequeño efecto de la curvatura del espacio-tiempo que se da en los satélites, el GPS, el geolocalizador, nos podría llevar cinco cuadras para atrás o para adelante de nuestro destino. Las curvaturas y hendiduras del espacio-tiempo son reales. Después del corte, veremos cómo, a partir de estos conocimientos, Miguel Alcubierre imaginó una forma posible de entender cómo las naves de la serie televisiva Star Trek, Viaje a las Estrellas, podrían llevarnos a galaxias muy lejanas, más allá de la velocidad de la luz. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos tecnológicos que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, fíjate que cuando vemos estas imágenes hermosas que nos trae el telescopio James Webb, nos ponemos a pensar en qué otro tipo de imágenes se pueden captar en torno al cosmos. Y realmente en México tenemos un gran telescopio que precisamente nos permite sondear rincones del universo que son muy difíciles de apreciar. Qué bueno que traes ese tema, Colación Pepe, porque justamente vale la pena recordar la investigación que se logró gracias al proyecto global Telescopio de Horizonte de Eventos, en el que ocho telescopios, incluido uno en México, colaboran para formar un solo radiotelescopio virtual que explore la Vía Láctea y hace tan solo unos meses, en mayo de este año, se obtuvo la primera imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo que está ubicado en el centro de nuestra galaxia. Ese agujero negro se llama Sagitario A estrella. Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de éste. Ahora, ¿cómo participó México en este hito histórico? Les cuento. El Gran Telescopio Milimétrico del INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y también es Centro Público de Investigación del CONACYT, tuvo un papel importante para el descubrimiento de esta imagen maravillosa. Este Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, conocido por sus siglas como GTM, está ubicado de manera estratégica en la Sierra de Puebla, a una altitud de 4.600 metros. Es un telescopio de plato único y movible, más grande del mundo, diseñado para hacer observaciones astronómicas en longitudes de onda de .85 a 4 milímetros. Sin duda, esta colaboración internacional en la que México forma parte a través del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, es un avance del conocimiento e impulsa la ciencia de frontera, apoyada por el CONACYT, que se desarrolla en nuestro país. Pues muchas gracias, querida, querida Aura. En un parpadeo cósmico, volvemos enseguida a la oveja eléctrica. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina el océano cósmico, estamos de regreso en la oveja eléctrica, en donde estamos viendo cómo se puede navegar en las olas de ese mar. Podríamos, por ejemplo, viajar en una nave espacial para ir a tomar el té en una de las estrellas de la constelación de Orión y estar de vuelta en casa para cenar con la familia. El físico Miguel Alcubierre tuvo una idea fascinante al respecto y de ello nos habla junto con el físico Sergio de Régules. Algo que es muy interesante en este marco es también ver cómo al explorar estas ideas tienes un momento muy luminoso de tratar de entender una serie de televisión de la que eras fan, eres fan, que estamos hablando de Star Trek y que considerando precisamente esas curvaturas de espacio-tiempo propones una teoría que es verdaderamente fascinante para ver cómo se pueden dar viajes más allá de los tiempos que nosotros pensamos que se pueden tomar. Sí, correcto. La gente que haya visto Viaje a las Estrellas, sobre todo en inglés, saben que hablan de una cosa que se llama en inglés el warp drive, que lo puede uno traducir al castellano como propulsión por curvatura o propulsión por distorsión, que se refiere a que distorsionan el espacio y se mueven muy rápido. ¿Cómo? Pues quién sabe, porque es ciencia ficción. Pero a mí lo que se me ocurrió justamente, hablando principios de los noventas, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, fue decir, bueno, si la teoría de Einstein nos dice que la curvatura del espacio se debe a concentraciones de masa y energía, ¿qué tal si usamos esta teoría para encontrar una deformación específica del espacio que nos permita viajar más rápido que la luz? Y de hecho, sí se puede. Y la inspiración, en realidad, en este caso vino de la cosmología, de la expansión del universo. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo han oído hablar de que el universo se expande. Y esta expansión del universo no se refiere a que las galaxias se estén realmente alejando unas de otras porque se mueven muy rápido. No funciona así. Más bien, las galaxias están muy tranquilas en donde viven, sin moverse gran cosa, pero el espacio en medio se estira, como una cama elástica que uno estira. Entonces, las galaxias prácticamente no se mueven, pero el espacio se estira. Y mientras más lejos están las galaxias, como el espacio se estira igual en todos lados, pues se alejan de nosotros todavía más rápido. Se conoce como la ley de Hubble. Mientras más lejos, más rápido. Y uno se puede preguntar inmediatamente, ¿puede haber galaxias lo suficientemente lejos como para que se alejen de nosotros más rápido que la luz? Y la respuesta es que sí. Sí, las hay. A esto, de hecho, le llamamos el horizonte cosmológico, el horizonte de Hubble, por la ley de Hubble. Y no contradice nada en la teoría de la relatividad porque es parte de la teoría de la relatividad. Esto sale, es una predicción de la relatividad. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué tal si en lugar de hacer la escala de todo el universo lo hacemos en chiquito? De alguna manera expando el espacio aquí atrás de mí, me alejo de la pared que me queda atrás. Y si al mismo tiempo lo comprimo enfrente, que es la compresión y la expansión son como opuestos, pues me acerco a lo que me queda enfrente. Entonces, esta es la idea básica. Y esta idea se me ocurrió viendo una serie de televisión, o sea, sí, más o menos, en cuestión de, yo qué sé, minutos de estarlo pensando, y ya después hacer las matemáticas adecuadas para explicar esto es un poco más complicado. Y fue una idea que le comunicaste a Sergio, que cuando estuviste en México regresando de una estancia, y entonces le cuentas a Sergio, y háblanos, Sergio, de precisamente esta emoción de tratar de ver cómo podría generarse un viaje supralumínico. Pues es muy emocionante porque a uno en la carrera de física, una de las cosas que te enseñan, cuando te enseñan la teoría especial de la relatividad, una de las consecuencias es nada puede llegar a la velocidad de la luz, te puedes acercar todo lo que te dé la gana, pero nunca vas a llegar a la velocidad de la luz y San se acabó. Entonces, pues en una de esas, Miguel ya estaba ya haciendo el doctorado y a veces venía y siempre nos reuníamos en un café que nos gustaba mucho, un grupo de amigos, dos o tres amigos. Entonces, siempre nos íbamos ahí como para recordar los tiempos de la carrera. Y en una de esas que vino Miguel a México, nos contó, nos contó este asunto, el asunto de lo que se le había ocurrido y estaba súper emocionado. Lo que yo no sabía y me enteré ahora que platicamos para escribir el libro, es que nos lo dijo a nosotros antes que a su director de... Bernard Schultz, sí. Que a Bernard Schultz, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy emocionante saber que fuimos los primeros que nos enteramos de esto. Y nos lo platicó y pues claro que nos dio muchísima emoción. Y me parece que cuentas en el libro que cuando nos lo platicaste, apenas lo habías pensado para una dimensión. Los físicos siempre nos simplificamos los problemas y luego metemos las complicaciones. Habías resuelto el problema súper simplificado de una dimensión. Al resolverlo para más dimensiones, la cosa cambiaba un poquito. Pero bueno, básicamente la idea de que se podía hacer, aunque no supiéramos cuándo ni si tecnológicamente iba a ser posible, fue muy emocionante. En el libro Surfear el espacio-tiempo de Miguel Alcubierre y Sergio de Régules, se plantea muy claramente que cuando uno dice que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz, hay que matizarlo. Hay que decir que no se puede en un espacio plano. Pero si uno curva el espacio, sí se puede. Ahora bien, como señala Miguel Alcubierre, el problema es que la energía necesaria para hacer estas expansiones y contracciones en la, llamémosle, plastilina invisible del espacio-tiempo, no lo hace factible con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero su estudio matemáticamente es impecable. La noticia de esta publicación científica de Miguel Alcubierre ha llegado a nuestra cultura popular en formas extrañas. En una ocasión, uno de los amigos de Miguel le trajo un disco del guitarrista Mike Oldfield titulado Las canciones de la tierra lejana, que recién salía en 1994. Para sorpresa de Miguel, en la contraportada había un párrafo escrito por Arthur C. Clarke, el reconocido novelista de ciencia ficción que lo mencionaba. Dice Arthur C. Clarke, con la propulsión por curvatura de Alcubierre podríamos llegar a cualquier lugar del universo en el tiempo más breve que queramos. Esta propulsión, concebida por Alcubierre, es posible gracias a la sutileza de la teoría general de la relatividad de Einstein. Eso dice Arthur C. Clarke. La ciencia está de lleno ya en la cultura popular, en la imaginación colectiva. Seguiremos conversando de ello, pero mientras tanto, vamos a una sección en donde la mente se mueve a altas velocidades para tratar de evitar que nos hackeen con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Fíjate que Miguel Alcubierre está planteando algo que es interesantísimo. ¿Cómo poder filtrar la señal de una onda gravitacional tan difícil de detectar en medio de tanto ruido en donde se podría confundir esta señal con otras más? Entonces, ¿cómo discriminar lo que es una señal del ruido? Yo creo que las bases de datos es un buen ejemplo del problema de señal contra ruido. El punto está en cómo puedo discernir entre lo que de veras es importante y lo que no es. Entonces, yo creo que las señales son muy importantes, pero los filtros son los que nos ayudan precisamente a solucionar. Y eso es lo que se hace en las computadoras. Entonces, filtramos la información y la manera en cómo filtremos es la que nos puede dar más información o menos información al respecto. Podemos hablar de causantes o podemos hablar de gente que vota, pero podemos hablar de bases de datos, por ejemplo, de gente que le han hecho radiografías de pulmón. Que hay bases de datos de eso. Y entonces, de ahí, de ese análisis en búsqueda, filtrando estas imágenes de alguna manera, podemos encontrar a lo mejor qué ocurre en ciertas circunstancias en las personas después de ver miles de radiografías de pulmón. Pero tendríamos que hacer un filtro muy, muy específico. Para obtener la información que tú específicamente deseas. ¿Qué es lo que queremos saber que está pasando? Para captar la onda gravitacional en vez de otras. Exactamente, ¿no? Pero eso tenemos que hacerlo y además con este margen de error. Lo hacemos y vemos qué pasa. Y entonces después podemos elaborar sobre eso para ver cómo más lo hacemos. Pero no se ve tan trivial. No, no, no. Bueno, es que nos damos cuenta de que distinguir la señal del ruido no es tan solo importante en el cómputo y en la detección de las ondas gravitacionales, sino en nuestra vida. Sí, sí, Pepe. Ese es un problema, ¿no? Te voy a dar un último ejemplo. Sí. No sabes si una mujer te está haciendo caso. Si cuando te está sonriendo o tú te la estás creyendo. Pues ahí está. Señor Ruido. Ahí está el ruido. Pues como siempre, querido Morsa, de verdad te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en el océano cósmico de la Oveja Eléctrica, en donde estamos navegando en medio de olas invisibles, pero reales. Algunas de esas olas se vuelven olitas diminutas que surgen del choque de estrellas o de agujeros negros. Se llaman ondas gravitacionales. Los físicos Miguel Alcubierra y Sergio de Régules, autores del libro Sorfear el espacio-tiempo, nos hablan de la participación teórica de Miguel en la dirección directa de este finísimo oleaje. Hay que dar a conocer, entre los 40 personajes clave para poder detectar directamente ondas gravitacionales, uno de ellos eres tú, Miguel Alcubierra, que justamente tiene que ver con estas pasiones por descubrir y detectar estos espacios invisibles como ondulaciones y como choques de grandes masas cósmicas de grandes estrellas que producen perturbaciones diminutas, muy difíciles de ser medidas y en donde tiene que entrar el cómputo y la relatividad al mismo tiempo. Hablemos de este gran reto, porque este es uno de los grandes retos del siglo XXI. Sí, claro. La teoría de Einstein al principio cuando se postuló era muy matemática, incluso los físicos no la conocían, pero pronto tuvo tres, digamos, grandes predicciones que se han ido confirmando con el tiempo. Una de ellas fue lo que hoy en día llamamos los agujeros negros, que costó mucho trabajo entenderlos y la gente no los entendió sino hasta 50 años después, en la década de los 60s, pero este concepto de agujero negro es una de las grandes predicciones. La otra es la expansión del universo, que también el mismo Einstein al principio no creía en ella, pero eventualmente se descubrió que era correcta y que su teoría lo predecía. Y la otra es esto que acabas de mencionar, estas ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son pequeñas perturbaciones. Estábamos hablando que las masas deforman esta geometría del espacio, curvan el espacio, pero cuando tienes movimientos de masas o cosas así, eso produce como ondas, como olitas en el espacio-tiempo que llamamos ondas gravitacionales. El océano que surfean. Exacto. Son además muy pequeñas, son muy sutiles, muy difíciles de detectar. Y aunque se predijeron, las predijo Einstein en 1916-17, se detectaron por primera vez en el 2015. Nos tardamos 100 años y la razón es eso, que son tan pequeñas y tan sutiles estas vibraciones que son muy difíciles de detectar. Simplemente no existía la tecnología. Pero además de detectarlas, que yo no participé directamente en la detección, había que decir de dónde venían, qué es lo que las producía. Y la idea que se tuvo desde los 60, 70 del siglo pasado es que lo más probable es que se produjeran cuando chocaran dos estrellas o incluso cuando chocaran dos agujeros negros. Los agujeros negros tienen muchísima gravedad. Y si chocan, deben producir unas perturbaciones fuertes en el espacio del tiempo, que serían las más fáciles de detectar. Y yo ahí es donde trabajaba. Yo hice mi doctorado en justamente la simulación en computadora, qué pasa cuando chocan dos agujeros negros y cómo se forman estas ondas gravitacionales. Para decirles a los que tenían que detectar por dónde tenía que hacerse la detección. Exactamente, para decirles que tenían que buscar. Sí, porque estamos hablando de modelar algo que es invisible para decir, si tenemos que detectar, tenemos que filtrar muchos ruidos, porque cuando estas ondas gravitacionales llegan hasta nuestro planeta, realmente ya vienen muy diluidas. Se plantea prácticamente que a través de rayos láser y detectores muy finos, podríamos de alguna manera detectarlas, pero el problema es que podríamos también estar detectando el movimiento de una vaca que está paseando por aquí a 20 metros de nosotros. Exactamente, sí, básicamente las ondas gravitacionales producen vibraciones en el espacio que producen vibraciones en objetos. Entonces las detectan colgando unos espejos muy, muy lejos y mandando rayos láser. Y lo que estás buscando es que esta onda gravitacional pase y ponga a vibrar los espejos. Y son vibraciones ínfimas, muy chiquitas. Y el problema es que esos espejos vibran si estornudo, o vibran si camina una vaca, o vibran si pasa un camión por la esquina y vibran mucho más de lo que estamos esperando. Entonces es muy difícil. Tienes que aislar esto del ruido, son esencialmente, como tú mismo has dicho alguna vez, son sismógrafos estos detectores, pero sismógrafos de enorme sensitividad. Pero justo no quieres que detecten los sismos que produce la Tierra todo el tiempo, porque esos son ruido. Quieres que solo detecten esto que viene del espacio. Y tú tienes que indicar por dónde debe de hacerse la detección para filtrar ese ruido, ¿no? Cuando llegaron las ondas, pues lo que tenías que hacer es restar todo lo que no era y dejar lo que sí, y podías deducir que era. Ahora, lo sorprendente es que cuando llegó la primera onda, se destacaba perfecto del ruido, cosa que... Se ponía de eso del ruido casi a ojo, que era... Hablamos de eso, de esa emoción, de algo que se está explorando en términos teóricos y que de repente digas, lo que mi intelecto estaba de alguna manera imaginando, está ocurriendo. ¿Qué implica para un científico ese instante? Es una emoción muy difícil de describir. Es ver que algo que tú estabas jugando con eso en la computadora, resolviendo ecuaciones y números en una computadora, realmente está allá afuera en el espacio. Es muy, muy, muy emocionante. De verdad, es tan emocionante que a uno se le salen lágrimas cuando esas cosas pasan. Y en el momento en que anuncian el descubrimiento y ponen los resultados de la observación, la verdad me salieron lágrimas. Porque es una emoción muy, muy fuerte de descubrir que en lo que has estado trabajando 20 años y que para ti era un juego en la computadora, en realidad existe y la naturaleza allá afuera lo hace. Y finalmente, cuando estamos hablando de un libro que son también ondulaciones finas de conocimiento, que tratan de alguna manera de que sean detectadas por nuestros cerebros, hablemos justamente de eso, de ese reto tan maravilloso, que quiere decir traducir un mundo que tiene que ver con variables de cómputo muy sofisticadas, en donde los principios de relatividad tienen que ser incorporados en ese cómputo, cómo traducirlo para que toquen los corazones, la inteligencia de los lectores. Entonces, lo bonito es que Miguel narra muy bien todas estas cosas, todos estos momentos donde encontró lo del One Drive y donde se vieron las ondas gravitacionales. Es una narración directa de Miguel y luego el resto del libro es pues nada más le completamos con la historia y las explicaciones de la física que hacía falta para entender cabalmente de dónde venía esa emoción. Pero entonces, el secreto es que se está contando la historia de una persona concreta y la está contando esa persona de una manera muy entrañable y personal. Entonces, casi casi que sea, aunque no hubiéramos explicado además el asunto de las teorías, podría haber funcionado para tocar cerebros y corazones. Pues de verdad les agradecemos profundamente su presencia aquí, en estos espacios ondulados de la OVG. El oleaje de las ondas gravitacionales nos permitirá tener nuevos instrumentos para hacer una especie de radiografía no visual sino acústica y desarrollar, por decirlo así, un nuevo sentido de percepción para asomarnos en un futuro a las orillas mismas del Big Bang y de los agujeros negros. Para descubrir este oleaje se requiere una poderosa imaginación como la de Einstein, como la de Van Gogh y como la de los físicos mexicanos Miguel Alcubierre y Sergio de Régules. Un honor su presencia en los paisajes ondulados de la OVG. Ahora pasamos a las olas de la música de los cantos cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, hoy vamos a viajar por las olas del espacio y el tiempo, de eso fue el tema que tocamos en la OVG. Me parece muy bien, pero no traje mi tabla de surf, porque se surfea en el tiempo y en el espacio. Sí, hay unas olas invisibles que podemos navegar. Por eso le vamos a hacer hoy un bonito homenaje a un gran compositor de surf, aunque poca gente lo sabe, al querido Juventino Rosas, esto que dice más o menos así. Hoy voy a surfear por las olas del tiempo que va No se ha de calmar Turbulento y violento al pasar Hoy voy a surfear y esa ola me va a revolcar Después de girar Voy a hacer otra ola en el mar Hoy voy a surfear En el mar del tiempo y del espacio Todo es muy veloz Más por dentro se mueve despacio Hoy voy a surfear Pero el tiempo me va a revolcar Después de girar Voy a hacer otra ola en el mar Después de girar Voy a hacer otra ola en el mar Trabajas por las olas del mar Y ya después de girar Voy a hacer otra ola en el mar Y ya después de girarla Voy a hacer otra ola en el mar Y ya después de lo que va a hacer Voy a hacer otra ola en el mar